Federico, de parte de su esposa Viviana e hija, que lo aman muchísimo, con pasión y con locura, le mandamos el abrazo bien fuerte. Y también para Cassie Quintero, para Anthony Estrada y para Elizabeth Quintero, que siempre nos están sintonizando, porque a ellos les encanta la buena música de más dupero. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Para otro chico que dice que busca novia y que se comuniquen al 866-642-6928 y pide, ¿verdad? Pide como requisito que sean de 24 a 26 años. También le mandamos el auto de bien especial para Ramiro Garza y Marta Yolanda Garza, de parte de su hermana Sonia de Sancias, que es mi suegre, le mandamos el abrazo bien fuerte, ¿verdad? El abrazo bien fuerte para ellos, que sigan cumpliendo muchísimos años más y que Diosito los bendiga siempre, parte de su hermana Sonia y de toda la familia Suárez Garza. Dice para Itan Bravo, de parte de su abuelita Mari, que también siempre nos están sintonizando. Muchísimas gracias a toda la raza que, que bueno, se comunicó con nosotros en esta tarde, porque me están diciendo que ya nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos, hijitos? Ya nos vamos, ni modo, ¿verdad? Así, así es la vida a veces. Nos tenemos que ir, pero nos vamos a despedir con música espectacular, Oscar. Con esa canción de Los Temerarios, para que usted no se vaya a cortar las venas, ¿verdad? Porque el otro día salió ahí en el periódico que un señor, por estar escuchando música de precisamente Los Temerarios, andaba ahí suicidándose. Usted no haga eso, usted nada más escúchela y goce, la verdad. Ya nos vamos, cuídese, abrácese, apapáchese, perdónese y quédese mucho, porque el día de hoy estamos. El día de mañana, quién sabe, pero si estamos, si Diosito nos lo permite, en punto, a las cinco de la tarde. Usted tiene una cita conmigo, porque el día de mañana es miércoles, dos por uno, dos videos de sus agrupaciones favoritas, para que no se quede con las ganas, ¿verdad? No nada más en el cine ni en la pizza, también el más crupero tenemos. Ya nos vamos, nos despedimos con Temerarios, yo soy su amiga Londra Villanueva, y esto fue Más Crupero. Ahí va la vuelta. ¡Suscríbete al canal!